En el episodio de hoy de La Familia del Barrio Muy buena película, ¿no, Gasparcite? Eh, sí, me gustó bastante, abuelo Eh, no entendí una cosa, Gaspar ¿Cómo no vas a entender si era una caricatura? A ver, espérate, abuelo ¿Qué no entendiste, Noruego? Eh, cuando atrapan a Memo, eh... ¿Por qué? Es Nemo, animal, no Memo Entonces, ¿por qué se llama encontrando a Memo? ¡Es Nemo! ¡Ah! ¡Qué imbécil eres! A ver, ¿qué no entendiste, Noruego? Eh, ¿ves cuando Nemo se va en el barco y luego su papá lo sigue y lo busca hasta que lo encuentra? Sí Eh, ¿por qué lo sigue, Gaspar? ¿Por qué lo busca el papá? ¿Cómo, Noruego? ¿De qué habla? O sea, ¿por qué el papá no nada más dejó que se fuera y se fue de pedo con sus amigos y lo abandonó? No entiendo Pues es su papá, Noruego, lo quería mucho y lo quería encontrar Eh, ¿cómo, Gaspar? Era su papá, güey Eh, ya sé que era su papá, Gaspar, pero ¿por qué no lo abandonó? Eh, Gasparcite ¿Qué pasó, abuelo? Creo que esta película no es para huérfanos, güey Ay, güey, sí es cierto Entonces, ¿qué, Gaspar? Noruego, hay diferentes tipos de papás A ver, déjame a migas, Persite A ver, abuelo Es muy sencillo, Noruego A ver, abuelo Si Nemo hubiera estado igual de gato que tú, la película hubiera durado 10 minutos No mames, abuelo Si hubieran robado a Nemo, el papá hubiera estado feliz y ahí terminaba la película Caraja, abuelo Final feliz para Tedes La nueva temporada de La Familia del Barrio Hoy a las once y media, solo por MTV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!